¿Qué podemos aportar de este caso o de esta especie de resolución del caso? Mirá, sobre el caso no estoy muy interiorizada en sí, porque no le digo ningún expediente, ni tengo mucho seguimiento, pero sí te puedo decir que este es un país en seguro, desde el gobierno anterior con el caso Nisman a este caso Maldonado, porque las cosas se hacen mal y porque hay segundas intenciones, siempre hay algún interés creado o se le van de las manos las cosas. El asunto es que es un país muy inseguro para cualquier habitante, ya sea que estés cortando la ruta o Nisman es equivalente a una desaparición forzada. No, no, no. Lo que da por sentado es el hecho de que de Nisman no sabemos nada. Claro, yo hablo de lo siguiente, no que sea una desaparición forzada, sí que es un país inseguro, o porque estés investigando, porque estés cortando una ruta, porque estés haciendo cualquier cosa, te puede pasar algo. Te voy a contar un caso puntual de Lanús. Andrés Herrera es un chico... Pero por qué presumir que a Nisman le pasó algo. Pero escuchame una cosa a lo que yo te voy a decir. Mirá qué inseguridad tenemos quienes están a cargo de la seguridad, no saben lo que hacen. En Lanús, hace pocos días, salieron en todos los medios un terrorista que prendió fuego, una terminal de luz... Bueno, no es un terrorista, es un chico esquizofrénico que había salido del Borda. Nadie se dio cuenta hasta que en las redes empezamos a contactarnos con gente que lo había cuidado en el Borda, cuando fue esa reestructuración que se hizo, que más de uno quedó en la calle sin siquiera saber si tenían familia o no. Mirá cómo se hacen las cosas, ¿no? Estoy coincidiendo con vos. Bueno, este chico fue a parar a la DDI por tres días, gracias a las redes sociales que estuvimos en contacto, se avivaron de que era un chico esquizofrénico, entonces lo mandaron de vuelta al Borda. Entonces, fijate en manos de quién estamos. Hay gente que no sabe hacer, y si pasa, pasa, como todo. Y acá le salió mal.